El desierto del Gobi no es el único ambiente inusual en China originado por el techo del mundo. A 2000 kilómetros al sur, encontramos un paisaje totalmente diferente, pero que también alberga criaturas con narices extrañas. Los monos de nariz chata de Yunnan. Los bosques de las montañas en Yunnan quedan cubiertos bajo un manto de nieve, pero el invierno no preocupa a los primates que habitan a mayor altitud del mundo. Quedan menos de 1500 ejemplares de estas criaturas maravillosamente extrañas y reducidas a una única cadena montañosa. Se trata de uno de los primates menos comunes y conocidos del planeta. Sin embargo, no son los únicos monos de nariz chata de las montañas en Yunnan. A escasos valles de distancia, vive un pariente cercano que es incluso más singular. Vive a altitudes menos elevadas que sus familiares de Yunnan. Aunque necesita igualmente un grueso abrigo de pieles para mantener el calor corporal. Mastican corteza de árbol en invierno. Pero en verano bajan al suelo para alimentarse de semillas y fruta. Los langures macho tienen una característica anatómica única que no posee ningún otro primate del planeta. Dos extrañas verrugas en la comisura de la boca. Aún se desconoce su función. Diversos investigadores valoran la hipótesis de que sean glándulas que segregan algún tipo de sustancia química usada para la comunicación. El color de las crías es al principio mucho más pálido que el de los adultos y no se vuelve dorado hasta transcurridos unos años. La piel de alrededor de la boca es rosa cuando nacen y conforme crecen se va volviendo azul. Los monos jóvenes son inteligentes y traviesos. Si no están molestando a su madre, están practicando gimnasia. E incluso se entretienen acicalándose los unos a los otros. Un abrazo de grupo nunca está de más. Y no sólo para fomentar vínculos afectivos, sino porque también es muy útil cuando refresca el aire de la montaña. ¿Cómo es posible que dos especies de monos de nariz chata se desarrollen en la misma zona? ¿Por qué nunca se encontraron? La respuesta se encuentra en las mismas inmensas fuerzas que crearon el Himalaya y la meseta tibetana. Las montañas en Duan no forman parte de los Himalayas, sino que se originaron como efecto secundario del potente choque entre los continentes. Aquellas fuerzas colosales que elevaron estos lugares a lo más alto de la Tierra están aún en funcionamiento. Hace sólo un millón de años, la altiplanicie tibetana sufrió otro rápido estirón que dio lugar a un paisaje único en el suroeste de China. Atrapada entre India y Asia, la corteza terrestre se ve exprimida como el zumo de un limón. A medida que se desplaza en dirección este, la corteza gira, se agrieta y se ve empujada hasta formar una serie de escarpadas cordilleras paralelas que van de norte a sur, las montañas en Duan. Estos sistemas montañosos paralelos son tan abruptos que los animales no pueden cruzar de un valle a otro. Los biólogos denominan estas regiones islas del cielo y son lugares ideales para que se desarrollen nuevas especies. Un claro ejemplo son los monos de nariz chata. Hace un millón de años existía una única especie. Pero las montañas en Duan formaron barreras infranqueables, dividiendo y aislando las poblaciones de simios entre sí. Aislados en sus islas del cielo, varios grupos de monos de nariz chata pronto evolucionaron en especies independientes, cada una con sus extrañas peculiaridades.